¿Perder la punta ante Liga? Bueno, por ahí la idea era de seguir manteniendo la punta, no se pudo. Eso ya quedó atrás, ahora toca pensar en lo que se viene. Bueno, será una linda semana de trabajo. Yo creo que esto es para Valiente, bueno, hay que perder hasta el último. ¿Qué se conversó con sus compañeros? ¿Qué se conversó con el cuerpo técnico luego de este compromiso máximo? Eso queda en la interna. La idea es aprovechar esta semana larga para trabajar, corregir errores y pensar ya en lo que se viene. Máximo, ¿por dónde han pasado esas dos últimas derrotas? ¿Perdón? ¿Por dónde han pasado esas dos últimas derrotas? Ahorita ya estamos pensando en lo que es el Cuenca, ya estamos pensando en lo que es el Cuenca. Yo creo que durante toda esta semana hay que trabajar en los errores que se cometieron durante el último partido. Como te dije, estoy pensando ya conmira lo que se viene. ¿Será fácil recuperar la punta del campeonato tomando en cuenta que eso los va a enrutar para ganar la etapa? Bueno, depende de nosotros, depende de nosotros. Lo más importante de todo esto es que el grupo esté unido. Yo creo que hay ese carácter, esas ganas para sacar todo esto adelante. Bueno, esperar en estos últimos partidos que se vienen, bueno, tratar de recuperar la punta. ¿Tal vez se sintieron ausencias importantes también en el equipo este fin de semana, como la del capitán Matías Olloli y la de Arroyo? Sí, bueno, todos son jugadores importantes, todos son jugadores importantes, pero yo creo que este es un grupo de 25, 27 jugadores que cualquiera que esté dentro de los 11 puede hacerlo de la mejor manera. Yo creo que lo más importante de todo esto es la unión del grupo y de los compañeros, de cómo se viene trabajando durante la semana. ¿Máximo cuándo? ¿Cuál es el próximo rival en Cuenca? Complicado, complicado, salvo por ahí que no vienen bien, pero yo creo que lo mejor de todo esto es que nosotros estemos concentrados los 90 minutos, bueno, aprovechar las posibilidades igual que se nos presenten y en la parte de atrás mantener el cero, ¿no? ¿Dejen que hacerme el profe para este compromiso, qué les ha dicho hasta el momento? Bueno, estar concentrado, ¿no? Estar concentrado, sabemos que jugamos ante un rival muy difícil, bueno, vamos a Cuenca y, bueno, esperemos que las cosas se nos den y poder sumar de tres. Máximo, ¿sensaciones posteriores a lo que ha sido la pérdida de la punta? Bronca, bajón, justamente por perder puntos importantes en dos fechas seguidas y, bueno, aparte, el liderato. No, no, por ahí yo creo que, como te dije, no, esto es para valientes, ¿no? Yo creo que lo que estamos acá en Barcelona, bueno, ustedes habrán dado cuenta que han estado muchos años acá, ¿no? Yo creo que los que tienen carácter son los que triunfan acá, ¿no? Yo creo que ahora hay un buen plantel, hay un equipo de guerreros, de gente que lucha día a día por ganarse un puesto. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros saquemos adelante al equipo, ¿no? Para no tener los errores que tuvieron frente a Liga de Quito en los dos partidos y para mejorar y nuevamente obtener la punta. Bueno, sí, hemos perdido los dos últimos partidos, ¿no? Hemos perdido los dos últimos partidos y el resto hemos sumado, ¿no? El resto del partido hemos sumado, como te dije, eso ya quedó atrás. O sea, tampoco tenemos que empezar en los partidos que hemos ganado anteriormente, ni en los dos últimos que perdimos, ¿no? Sino que ya pensar en lo que se viene. Máximo, ya conversando a Liga de Quito, esos resultados que no fueron positivos para ustedes. Sí, 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 igual todo lo que se conversa a Liga de Quito, queda a Liga de Quito. Yo creo que son cosas de nosotros para ir mejorando día a día. ¿En estos dos partidos le ha faltado carácter al jugador de Barcelona Máximo? No, porque todos los partidos anteriores que hemos ganado también lo hemos sacado adelante. Pero se perdió con quien no debió de haberse perdido, digo yo, pregunto. Claro, pero igual jugamos ante rivales complicados, ¿no? Jugamos, yo creo que igual también ganamos a rivales que no se imaginaban ustedes que podríamos haber ganado. Y bueno, y lo sacamos adelante. Y yo les dije, no, hemos ganado todos los partidos. Los dos últimos perdimos por desconcentraciones nuestras y ahora ya pensan en lo que se viene. Máximo, cuando se pide, se habla de todo. ¿Qué se habla dentro de entre todos ustedes y con el cuerpo técnico? Es que tranquilo, tranquilo. Yo creo que lo más importante de todo esto es la confianza de nosotros, la confianza hacia los compañeros, hacia el cuerpo técnico, los dirigentes. Que estemos todos unidos. Como te dije, vamos a mantener la tranquilidad, la calma. Bueno, aquí triunfan solo gente que tiene carácter. Y ustedes conocen muy bien que la gloria que le da al futbolista son los puntos de visitante. ¿De aquí en adelante? No, a seguir sumándonos, a seguir sumando. Esperemos que las cosas se nos den para seguir ganando puntos de visitante. Bueno, ahí están todos los partidos. En la parte anímica, ¿cómo se encuentra, Máximo? Bien, 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 contento, contento. De conformar, de conformar este lindo... Máximo compañera, lo máximo. Ahí están.